Pasar el camello por el ojo de una aguja antes de que un rico ingrese al reino de Dios Juan, Comodoro, Boiscand, Aguayo, Petróleo Tuvo gran fortuna pero se murió de ser Oh, 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 líbrame Dios Oh, 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 no he de caer Oh, 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 líbrame Dios Oh, 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 no he de caer Un rey tan pobre que solo tenía dinero Se compró un castillo pero nunca tuvo hogar Ese hombre ambicioso parecía una alcancía Solo con monedas se quería alimentar Oh, 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 líbrame Dios Oh, 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 no he de caer Oh, 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 líbrame Dios Oh, 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 no he de caer Crece en tus empresas pero tu hogar está en ruina Tu cama es divina pero no puedes dormir Sientes hasta envidia del hijo de la vecina Pese a ser tan pobre se le mira sonreír Oh, 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 líbrame Dios Oh, 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 no he de caer Oh, 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 líbrame Dios Oh, 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 no he de caer Siempre me pregunto para qué cantar o de oro Si el agua del río sufre contaminación Mucho me supero más no tengo frisa alguna Tengo una fortuna de paz en mi corazón Oh, 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 líbrame Dios Oh, 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 no he de caer Oh, 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 líbrame Dios Oh, 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 no he de caer Oh, 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 líbrame Dios Oh, 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 no he de caer Oh, 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 líbrame Dios No, 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 no No hay de caer, no hay libre de Dios, no hay de caer.